hola chicos vamos a darle forma ahora este retrato cubista cuando ya de los dos que ustedes mandaron hay gente que mandó más de dos que también felicito por ello y también hay trabajos muy buenos eligiendo uno se traspasa la hoja de bloc cuando se traspasa la hoja de bloc recién ahí nosotros marcamos con el lápiz de permanente que puede ser un plumón o un lápiz más delgado como un escrito o el permanente que llaman ustedes comúnmente el chalpi que sea negro de preferencia si no tienen lápiz negro también bueno el que tenga más fácil de más fácil acceso porque también la situación no es para para complicarnos mucho entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el color cuando vamos a aplicar el color vamos a aplicar en teoría lo mismo o muy parecido a lo que hicimos en el retrato de pablo picasso es decir vamos a ir tomando el color aleatoriamente cualquiera y vamos a ir aplicando saturación de color y poco a poco vamos degradando le vamos restando saturación hasta que el color llega a ser más claro ahora que tenemos que tener en consideración que vamos pintando por casillero que se nos va formando por ejemplo yo puedo ir cambiando como lo hicimos en el otro vamos cambiando la dirección de la degradación fíjense bien entonces ahora vamos a saturar en otro sector y luego vamos a aplicar ahí elegí el color rojo ahora puedo cambiar por ejemplo para dentro de la cara puedo usar otro color como por ejemplo el anaranjado y si el sector es muy grande yo puedo hacer una una división pequeña por ejemplo con las líneas para poder ir dividiendo entonces yo voy y voy eligiendo donde saturo elegí acá voy eligiendo donde saturo donde el color está sin intervención ni de blanco ni de negro y luego voy restando saturación es decir degradando el color lo que vale decir tiene que ser tiene que ser digamos pausadamente acuérdense que para pintar el lápiz no debe ir en vertical debe ir en diagonal o casi horizontal así permite que usted vaya controlando la degradación del trabajo así la idea es que se perciba lo menos posible lo que es la línea ahí vamos a emparejar un poquito dilate las pupilas para ir viendo donde se generan manchones de color luego vamos a cambiar de color y voy a ponerle por ejemplo este color acá aquí voy a seguir con la degradación hacia el otro lado por acá chicos es súper importante fíjense cuando uno está degradando por ejemplo voy a seguir con el ojo voy a ponerla acá si yo voy degradando de aquí para allá el sentido del movimiento del lápiz es transversal es decir va hacia el otro lado porque a medida que el lápiz va avanzando se va cada vez cargando menos eso es súper importante vamos a poner aquí amarillo hacia el otro lado entonces cuando son espacios tan grandes o los pintamos degradado que es como más difícil o también si ustedes quieren pueden ir generando divisiones aquí yo dividí por ejemplo vamos a ponerle el mismo naranjo vamos a ponerle el mismo naranjo pero degradado hacia el otro lado más en diagonal así es tal cual como ustedes lo han aplicado en la obra de pablo picasso que trabajamos en clases se fijan entonces si pueden ir voy a ponerle otro color aquí un color como este un color cálido voy a elegir color frío al lado de él entonces para que contraste porque un color cálido al lado de un color frío acuérdense brilla con más y hace que los dos brillen mucho más entonces vamos a marcar más la saturación aquí eso es para que se note la degradación y así sucesivamente pintando completamente el trabajo pueden hacer divisiones también en el fondo como ustedes quieran esto lo podemos pasar después con el lápiz y si lo veo por aquí lo voy a marcar cuéntamelo por fin muchas gracias entonces vamos a marcar la línea les voy a ayudar con eso entonces ahora podemos hacer que esto tenga espacios que ustedes puedan digamos solucionar de esa manera entonces a lo mejor esta ceja la alargamos acá y así entonces así van pintando por sectores ya ustedes van eligiendo los colores traten de ir siempre poniendo al lado de un cálido un frío para que vaya resultando el contraste pintan todo el trabajo con mucha calma esto no es para que lo terminen ahora ya la próxima clase ya me pueden enviar digamos ya volviendo a clases ustedes me pueden ir enviando lo que llevan si han avanzado cuánto han avanzado si me quieren consultar cómo van eso también lo pueden hacer no es problema pero eso en realidad lo que tenemos que entregar en total es completamente pintado al trabajo con colores degradando hacia distintas direcciones ya eso que les vaya muy bien parceren el trabajo no se compliquen no se y no se apuren si hay que esperarlos un poquito más yo los espero pero háganlo bien cultiven la paciencia con esto que estén súper bien cuídense y estoy atenta a sus consultas o comentarios ya chau chau